Bienvenidas a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y ojo porque tenemos una estafa detectada por Satoshi Kusama, bueno ahora después os voy a aclarar qué tipo de estafa es, pero antes de arrancar con las últimas noticias, quería comentaros que tenemos un sorteo vigente de 5 millones de tokens de Shiba, así que si quieres participar en dicho sorteo, abajo en el primer comentario fijado, te voy a estar dejando las instrucciones para que puedas participar en ese sorteo. Ahora bien, vamos a arrancar con las últimas noticias, también vamos a ver el precio, el precio actualmente nos encontramos en una caída del 5% y es que estamos muy justos en cuanto a soporte, de hecho ahora mismo estamos sobre el soporte en los 1.100, bueno perdón, 1.085, voy a decir 1.185, pero no, estamos ahora mismo en los 1.085, una caída del 5% como comentaba antes y es que la liquidación no cesa, estamos viendo que el token de Shiba no para de ser vendido, hemos visto esta mañana una venta que ha realizado Voyager de unos 400 billones de tokens de Shiba y aquí pues se contrasta también esas ventas masivas con el volumen, fijaros en las dos últimas velas que hemos tenido simplemente, perdón, solamente salidas de volumen y prácticamente pues no hemos tenido volumen entrante para frenar dichas salidas, por lo tanto ahora mismo estamos viendo como el token está cayendo en declive, pero bueno, como comenté ya en otro vídeo, como ya hemos comentado en otros vídeos más bien, pues estamos teniendo el mercado entero de color rojo, sigue Bitcoin de color rojo también, Ethereum, prácticamente todo, aunque sí que es verdad que ahora mismo pues el token de Shiba es uno de los que más se está perdiendo durante el día de hoy, estamos en una caída, recuerdo, del 5%, muy importante el soporte, bueno ahora mismo estamos de hecho encima de dicho soporte y luego la resistencia, los 1.519, ojo porque la liquidación parece ser que no ha cesado aún y que aún podría caer aún más el precio del token, aún el mercado no ha saneado lo suficiente, no hemos visto señales que paralicen esta caída, aunque de vez en cuando tenemos estos reapuntes, pero esto se debe a esa noticia en cuanto a Shibarium, que por eso despertó el precio hasta la marca de los 1.169, pero ahora mismo pues no tenemos ningún catalizador, ninguna noticia positiva que haga que el precio se pueda recuperar y bueno, también teniendo en cuenta cómo se encuentra el mercado en general, pues también estamos viendo estas liquidaciones. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias también os voy a recordar una vez más, Dexpool que es una, bueno es una, es una proveedora autocompuesta conocida como un ente creador de mercado, es como si alguien prestara sus criptoactivos a una plataforma para ayudar con la descentralización del comercio de criptomonedas y a cambio ahora estamos recibiendo unas recompensas que van variando cada 4 horas, vale, las recompensas que veis aquí abajo, bueno cada vez que tengamos el token en staking, cuando lo tenemos bloqueado nos dan una rentabilidad que va variando cada 4 horas y es como un ingreso pasivo, de hecho utilizando el código o enlace de descarga que te voy a dejar abajo, bueno perdón, enlace de registro que te voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo, vas a estar recibiendo de forma totalmente gratuita y inmediata 100 tokens de XRP y esto es lo que vas a ir consiguiendo hasta llegar al mínimo que son 27 XRP para poder llegar a retirar esta cantidad que se va generando, de acuerdo, así que nada, ahora mismo vamos a arrancar con las últimas noticias, fijaros lo que pone aquí, dice comunidad de Shiba estafada por el falso Satoshi Kusama, muy claro esto porque no es realmente Satoshi Kusama el creador oficial, por así decirlo, del token, sino que han creado una cuenta, esto lo digo aquí en este vídeo para que lo tengáis en cuenta, por si alguno se ha topado con este tipo de mensajes o tweets, que estaban pidiendo a la gente que registre su billetera para tener un acceso privilegiado, un acceso prioritario a la plataforma de Shibarium, a la blockchain, Shibarium mejor dicho, y bueno pues ha habido estafas y estamos en este post viendo como están advirtiendo de este falso Satoshi Kusama, que por lo visto la diferencia única que hay es una S, dice los miembros de la comunidad de Shiba Inu que no pudieron notar la diferencia de la letra S entre los dos mangos, fueron víctimas de los impostores, bueno pues muy importante esto porque golpean la imagen del token, golpean lo que es la estructura del ecosistema del token de Shiba, y bueno muy importante saber esto porque al fin y al cabo nosotros tenemos el token y podemos ver este tipo de estafas o este tipo de tweets, ¿vale? y creernos que es verdad dejar nuestra billetera y lo que van a hacer es quitarnos todas nuestras tenencias en cuanto a criptomonedas, en cuanto a tokens, por lo tanto muy importante esto, no caigáis en este tipo de mensajes y bueno pues como digo esto lo que hace es debilitar la imagen del token, aunque realmente sabemos que es una estafa, ¿vale? y que no tiene nada que ver con el token de Shiba, pero debilita la imagen porque claro estás utilizando lo que es la imagen del creador del token de Shiba para estafar a la gente y lógicamente pues no, no, la gente obviamente no le va a gustar esto, ¿no? que ocurran para el ecosistema del token de Shiba, pero bueno, esto es lo que ha pasado, simplemente por si alguno al principio de vídeo se ha preocupado, no es Satoshi Kusama el que conocemos, si no es una cuenta falsa, ¿vale? una cuenta falsa que ha utilizado en nombre de Satoshi Kusama pues para estar estafando a los inversores. ¿Qué más tenemos por aquí? Gate.io dice aquí lanza una tarjeta de crédito, lanza una tarjeta de crédito compatible con los pagos de Shiba Inu en toda Europa. Bueno, pues esto también es muy importante porque vemos que diferentes exchanges como Binance, si no me recuerdo, también existe la tarjeta Visa de Binance, perdón, que podéis utilizarla para hacer pagos en comercio utilizando las criptoneas y aquí también tenemos soporte para el token de Shiba dentro del exchange de Gate.io. De hecho también para Gate.io os voy a dejar abajo en la inscripción el link de registro, ¿vale? Pues si alguno quiere registrarse en Gate.io le va a estar dejando abajo en la inscripción el enlace para que se pueda registrar dentro de este exchange. Así que nada chicos, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os haya gustado, o dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.